Tutorial de los importantes, chicos. ¿Sois porteros? Os voy a decir 5 cosas que no debes hacer con tus guantes de portero. Probablemente, chicos, habéis usado cientos de guantes de portero a lo largo de vuestra carrera deportiva y hay muchas cosas que seguro que hacéis y que no sabéis que son totalmente nocivas para el guante. Yo lo que voy a hacer es nombrar las que considero que son las 5 más importantes. Punto número 1. Lavar en exceso los guantes. Muchas veces, por el ansia de que veamos la palma totalmente brillante, que el guante esté como nuevo, los lavamos casi cada vez que los usamos y eso es contraproducente. ¿Por qué? Porque el agua es uno de los mayores enemigos del guante y lo iremos viendo en más puntos de este tutorial. ¿Qué hay que hacer? Pues lavarlo únicamente las veces que sean necesarias y sobre todo hacer un buen lavado del guante. Recordad, hay algún tutorial por aquí de cómo lavar tus guantes, espero que lo pongan por aquí arriba. Seguid paso a paso ese tutorial para evitar que vuestros guantes con cada lavado se va a ir envejeciendo pues que envejezcan demasiado rápido. Punto número 2. No escupirle a la palma de los guantes. Y eso es algo que se ve muchísimo en los campos de fútbol, que estoy seguro que todos hemos hecho, pero que tenemos que tratar de evitar al máximo. ¿Por qué? Pues porque aunque es verdad que el guante agarra mucho más cuando está la palma húmeda, las enzimas que contienen la saliva no son buenas para un material tan delicado como es el látex de los guantes. ¿Solución? Pues mojad los guantes en el grifo antes de jugar el partido y llevaros una botella a la portería y la vais mojando cada vez que lo necesitéis o una alternativa es el spray adherente. Como sabéis, no es más que un líquido que va a hacer que aumente ese grip del guante, lo mismo que el agua, pero que como es mucho más denso, tarda más tiempo en evaporarse, con lo cual una simple humedad de este líquido os va a durar todo el trayento o todo el partido. Evitad escupir, por favor. Número 3. Recordad, el agua es uno de los mayores enemigos. Hay que quitarla rápido, pero jamás, jamás, jamás quitéis el agua de un guante con un secador, dejándolos al sol, en un rallador, cualquier fuente de calor es nociva para el látex. ¿Cómo secar los guantes de manera rápida? Pues escurridlo sin miedo. Cogeis un guante y lo podéis estrujar sin ningún miedo, que no se va a romper, caerá todo el agua que hay y si queréis secarlo todavía más rápido, papeles de periódico dentro del guante. Además, si lo secáis rápido, lo que vais a conseguir es que no huelan, sabéis que hay algún portero al que los guantes le huelen que dan miedo, pues eso es porque han estado demasiado tiempo mojados dentro, incluso a veces con sudor. Así que, secad un guante lo más rápido que podáis, pero jamás recurráis a dejarlos al sol, a ponernos en un secador o en un rallador. Número 4. Jamás apoyéis la palma de los guantes sobre el suelo. No hay excusas. Al caer, podemos caer con el lateral de la mano, para levantarnos podemos levantarnos con el lateral o con el puño, pero cada contacto que hace la palma del guante con el césped natural artificial o la tierra es nocivo para el látex, se deteriora con una sola caída. ¿Cuántas veces nos llega gente a la tienda? Acabo de comprar el guante, me ha costado 90 euros y en la primera sesión ya lo he degradado. Pues es porque la palma está diseñada para tocar el balón, nada más. Casi os diría que ni las medias, cuando nos la subimos, deberían entrar en contacto con el guante. Por tanto, mejorad vuestra técnica, aprended recursos para cuando caemos al suelo, podéis caer protegiendo, espero que la palma del guante jamás se arrastre por el suelo. Y por último, número 5, una que probablemente pocos sepáis, porque cada vez que veo alguna rotura del guante provocada por eso y se lo digo al portero, les sorprende, los guantes no los debemos comprar justos, debe sobrarnos siempre un centímetro, centímetro y medio en la punta de los dedos. Esa será nuestra talla correcta. Mucha gente los compra que llega el dedo hasta el final y lo que ocurre es que cuando cerramos el puño y nuestro dedo empieza a recorrer distancia dentro del guante o cuando abrimos demasiado por un blocaje, empieza a haber puntos de rotura que nos sorprenden. Y no es un defecto del guante, es que vosotros habéis cogido una talla incorrecta. Porteros, porteras, comprar un guante es una inversión muy grande. Es un producto que dura muy poco, no es como una bota. Yo con un par de botas tiro toda la temporada, pero guantes necesito varios a lo largo de la temporada. Así que siguiendo estos 5 sencillos consejos, vais a hacer que se alargue mucho más la vida del guante y sobre todo durante esa vida va a tener máximo rendimiento. Chicos, chicas, nos vemos en el siguiente vídeo.